Los esfuerzos que dice hacer el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para recuperar los espacios públicos han fracasado. Los transeúntes exponen sus vidas al caminar por este municipio. Tienen que hacer uso de las calles porque las aceras se encuentran obstruidas con basura y escombros. Caminar por las calles de la parte alta de la ciudad se ha convertido en un peligro, debido a que escombros de construcción, basura u otros obstáculos obligan a los transeúntes a lanzarse a las vías, corriendo el riesgo de ser atropellados por los vehículos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.